Música Si, el final de una larga saga de vídeos Me temo que esto es el último capítulo de esta serie Nah, que va Si, es el último capítulo de esta serie en este canal Porque como prometí en un vídeo anterior de Black Ops, creo que era Esta serie va a pasar a mi canal secundario Al canal CCA Enter, que estará en la descripción y en algún rincón de este vídeo Supongo que con una anotación simplemente le dais click y se suscribe automáticamente Bueno, os manda una página para suscribiros al canal Básicamente esta serie seguirá igual Seguirá con el mismo propósito que según la votación ha sido Seguir construyendo esto y luego construir Tegart y esa mierda Y simplemente lo haré en el otro canal Porque veo que tiene muy poca audiencia respecto a este Donde de hecho subo ahora menos cosas incluso que en el otro Y ya que sé que la mayoría de vosotros está aquí solo para ver esta serie Solo para ver Minecraft y iba a decir Call of Duty Solo para ver Minecraft Por eso decidí subir capítulos de esta serie ahí Solo ahí Aquí no va a volver a ver ni un solo capítulo de Minecraft Obviamente no quiero que os desuscribáis de este canal tampoco Porque de momento voy a seguir subiendo vídeos de otras sagas Quizás retome sagas como Risen o Dreamfall Porque sé que tuvieron sus fans también Y que a muchos les encantaría volver a verlos Pero la saga principal con la que empecé Con la que me hice famoso entre comillas Entre muchas comillas como camiones La saga principal por fin se traslada a mi canal secundario Que de hecho Con esto ya podría llamarse canal principal Porque ahí es donde subiré vídeos Tanto de todos los juegos shooter que haga A saber Los Call of Duty y los Medal of Honor y los Battlefield Y también mi saga principal de Minecraft Que intentaré subir más capítulos más a menudo Porque sé que ha estado bastante tiempo ausente esta serie De vuestras pantallas de ordenadores móviles O demás dispositivos con YouTube Y bueno, sé que a todos os encanta Y todos queréis ver más cosas de esta serie Así que os lo he dicho Ahora ya me he olvidado un poco de mi plan general sobre esto Creo que lo que voy a hacer es subirme a esa montaña Y seguir construyendo ahí Porque quiero... Bueno, más que nada creo que voy a subirme ahí Y explicaros un poco qué quiero hacer con esa zona Este capítulo será cortito Porque no tendré mucho tiempo para dejarlo subido Porque tendré que apagar el PC Estaré todo un día fuero ¿Fuero? Fuera Fuero es el novio de fuera Y lo dicho Tal como habéis dicho en los comentarios Probablemente lo que haga es construir un par de capítulos Irme de explorar por ahí A ver las nuevas cosas de la nueva versión Que si no me equivoco estamos en la 4.4 Y 1.4.4 para los... Hostia Están yo haciendo cagón Nah, tengo que volver a dormir Sí, y en cada par de capítulos iré a buscar materiales Y explorar nuevos territorios Y nuevas cosas que añadieron con el parche Y el motivo por qué hago todo esto Pues supongo que podría hablar un rato sobre eso El caso es que, como muchos sabéis En noviembre del año pasado Hace un año Cuando este canal apenas tenía No sé 200 suscriptores o algo así Ahora tampoco es que tenga muchos más Me había... No sé por qué me entró El modo de... Me pone eso de obtener ingresos Voy a darle Le di Comencé a subir mis vídeos como siempre Y... Nada Gané como... Bueno, no puedo decir la suma se supone Pero gané una pequeñita suma de dineros Que encima ni me enviaron Porque me tenían que enviar un pin Y aún no lo tengo después de un año Y luego el 13 de diciembre El 13 de diciembre del año pasado Del 2011 Me llega un correo por la mañana Y me dicen Lo sentimos Pero tras evaluar su contenido Nos hemos dado cuenta De que no podemos ofrecerle AdSense Así que bloqueamos su AdSense para siempre Y joderos Básicamente me dijeron eso Y... Motivo Clicks inválidos ¿Qué demonios son clicks inválidos? Se supone que he mirado Que puede ser O porque yo me puse a dar clicks A mi propia policía Que yo no lo hice O porque Alguien se puso a dar clicks Darle un montón de clicks seguidos a mi publicidad Solo por joder Y así bloqueo mi cuenta Y no sé si es el caso Pero alguien lo ha conseguido Y han bloqueado AdSense en esta cuenta Para siempre Y... Según he leído luego Los partners con compañías distintas Lo que hacen es Desvincular el AdSense Y meterse Su propio sistema de pagos Si nunca has activado AdSense Eso es instantáneo Si tienes activado AdSense Eso tarda un par de semanas Pero si te han bloqueado AdSense Eso no puede ocurrir Simplemente no desvincular el AdSense De una cuenta bloqueada Ha habido casos Pocos Y supongo que será de gente Super famosa Que sí que... Sí que les proporcionará Un montón de beneficios Ese no es mi caso Obviamente Yo soy un canal muy pequeñito Y... No creo que le interese a nadie Como... Un método de ganar Dinero importante Sumas importantes Como mucho ganarían Pues mil euros al año O algo así Yo que sé Y eso es bastante frustrante ¿No se hacían así? Se hacían con palos supongo Eso es bastante frustrante Saber que tanto tiempo Y tanto trabajo Que puse en este canal Y nunca podré ser partner Por una tontería Que se les ocurrió A estos tipos Y que probablemente Simplemente sea una Un botón Ahora se puede hacer botones De manera No lo sabía Probablemente se les ocurrió Solo para... Como excusa Para bloquear canales Que subían contenido Que no les gustaba del todo O que... No sé Cualquier cosa El caso es que ni siquiera Puedes contactar con ellos Para reclamar Ni nada así Bueno, sí que puedes Pero te contestan Con un formulario Preestablecido que tienen Y nunca te contestan De forma personal Es una gran putada Y... Bueno, yo lo intenté Pero... No he conseguido Absolutamente nada Y... Lo dicho Ahora, ¿por qué creo Creé este segundo canal? Porque... Aparte de que gente Como Quicksilver Me ha animado Y me ha dicho Que cuanto más tarde Lo crees Más suscriptores perderás Y bla, bla, bla A mí no es que me importe Si hay gente que me mira Ya, yo sigo haciendo vídeos Y hay 10 personas Que me miran Yo seguiré haciéndolo Y ya que hay más Pues mejor, ¿no? Pero... He decidido que, bueno Podría aprovecharme De todas esas ventajas De partner Si hago un nuevo canal Y poco a poco La gente va suscribiéndose Y a ver si puedo Trasladar todo mi contenido Al otro canal No en plan Subir todos mis vídeos Antiguos al nuevo Eso sería imposible Y innecesario Probablemente Pero sí Toda la gente que tengo Subí un par de vídeos Explicándolo hace meses Y diciendo que voy a crear Este canal nuevo Y la gente pasó En general Creo que llegué A 150 suscriptores Incluso hice un concurso Para animaros Pero nada La peña pasaba Y al final Ni siquiera hoy en día Tengo más de 200 suscriptores Tengo 190 y pico Pero bueno Para mí eso está bien Yo he seguido subiendo Un vídeo casual Cada semana o dos De Call of Duty Y esas cosas Al canal Y la gente disfrutaba Así que Yo nada seguía Pero creo que ya va siendo Hora de empezar Este canal ya está llegando A los mil suscriptores Y no quiero que Tenga una cifra Tan importante de gente Para nada en realidad Porque Porque es que sería para nada Porque no puedo hacer nada Con este canal Será Esforzarme Prácticamente para nada Lo dicho A ver Quiero pensar un poco Sobre lo que voy a hacer aquí Mi idea era Construir un edificio Aquí arriba Los que estéis interesados Por el concurso Por cierto Lo explicaré en un momento Después de explicar La idea general Mi idea era construir El edificio de madera Aquí arriba Una cosa enorme Y como aquí hay Una especie de Montaña No especie Es una montaña Lo que quiero hacer Es que esto El edificio Este construido Sobre postes Así Y Bueno No sobre postes Que acabe aquí Digamos Tendría que terraformar Esto un poco Un poco mucho De hecho Pero bueno Así me quedo con más Con más Tierra Y habrá una escalera En diagonal Es decir Que bajará un poco Por aquí Luego Hará un giro por aquí Y seguirá bajando Para allá Luego un giro por allá Y para allá Que esa escalera Será completamente En un ángulo Predestablecido Y No tendrá Terraformación Por debajo Lo que tendrá Son postes De estos Que la sostendrán Por así decirlo Y creo que quedará Bastante guay Pero se lo explico Mejor desde el perfil Porque se verá Mucho mejor Creo yo Así que bajo Por aquí Joder Cuantos animales Hay aquí Estos follan A saco A ver Habrá un edificio Ahí arriba Y luego habrá Una escalera Que hará Sik Sack Y Zombies Y será sujeta Por postes De estos Pero bueno Creo que ahora No voy a empezar A construirlo Creo que empezaré Otro día Y diré ahora Lo que seguramente A todos os interesa Es el concurso Y es que Aún sigo teniendo Una copia Del portal 2 Que quiero Sortear Entre gente Que se suscriba A mi canal secundario Pero Solo la sortearé Cuando llegue A 500 suscriptores Hay un vídeo En mi canal secundario Donde pone Los bases del concurso Y donde tenéis que dejar Vuestro comentario Para participar Hay un montón de gente Que ya ha participado Pero aún me quedan 300 suscriptores Para llegar A sortearlo Así que Cuando llegue Al suscriptor Número 500 Sortearé la copia Entre todos vosotros Entre todos los que Habéis comentado En ese vídeo Así que ya sabéis Animaros todos A suscribiros Y así tenéis Más incentivos Para Para invitar A vuestros amigos A suscribiros ahí Y Pasar los enlaces Y demás Por ahí Correr la voz Porque eso es la publicidad Más importante Que puede tener Un youtuber Bastante pequeño Como yo Si cada uno De vosotros Trae un amigo Ya duplicaré Mi audiencia Y eso para mí Sería un Un salto Muy importante Y es que Realmente Últimamente estoy Para ser sincero Un poco desanimado Con el ratio De crecimiento De crecimiento del canal Me ha esperado Bastante más Pero como lo dicho No voy a dejar De subir vídeos Por ello Así que Si sube mucho más Subiré más vídeos Si sube menos Pues iré subiendo menos Pero nunca lo dejaré Del todo Y esto será El primer gran paso Hacia La traslación Mi traslación Total Hacia el otro canal Así que Espero que todos Me ayudéis con ello Me participéis Y me apoyéis También quería mencionar Que todos esos likes Y favoritos Ayudan muchísimo Porque con esos likes Y favoritos Aumentan muchísimo También las visitas A mis vídeos Y cuantas más visitas Obviamente más gente Verá Por definición Más gente verá Los vídeos Y más gente conocerá La existencia De este pequeño canal Y de este tío Loco que está ahí grabando Cosas raras En su sótano Y bueno Eso Me alegraría mucho Eventualmente me darían El partner Imagino Y podría tener ventajas Como live streams Directamente en youtube Que sería un Un añadido muy bueno Para mí Yo lo usaría Muy a menudo Y subidas programadas Y demás cositas Guays Que mejorarían mucho La calidad del producto Que subo al youtube Y obviamente No está en el último lugar La obtención de ingresos Que os prometo Si comienzo a obtener Ingresos de esto Lo invertiré todo En el canal Bien sea en un servidor Para vosotros Abierto Para todos mis suscriptores Bien sea para comprar Un micrófono mejor Para que me escuchéis De una manera Menos distorsionada O lo que sea Pero será todo Invertido en este canal No me lo quedaré Nada Ahí para Oh voy a comprar Una revista Guay No sé si me llegaría más Pero bueno Eso será el único motivo En el cual Le gastaré fondos En caso de recaudarlos Y en fin Creo que ya he dicho Todo lo que quería decir En este capítulo Lo siento por no haber enseñado Mucho interesante Aparte de Aparte de enseñaros Un poco Lo que voy a construir ahí Creo que puedo anunciar Otra cosa respecto Al sorteo Y es que Hace muchísimo tiempo Creo que cuando tuve 500 suscriptores En mi canal Principal Hace muchísimo tiempo Hice un sorteo Del Half-Life 2 Una copia de Half-Life 2 El caso es que el ganador Aún no ha reclamado el premio Si Había aparecido Por los comentarios Le hemos dado las felicidades Pero es que luego Le envié Varios mensajes privados Pero no me contestó Ninguno Así que A menos que la aparezca Y me diga Me diga que luego Reclama En este vídeo En el plazo de una semana Si no aparece en una semana Le añadiré ese premio También al sorteo De 500 suscriptores En mi canal secundario Así que Si llego a 500 suscriptores En mi canal secundario Y El tipo este No reclama su premio En una semana A partir de la fecha de subida De este vídeo Que no sé cuándo será exactamente Habrá dos premios En ese sorteo De 500 suscriptores El primer premio Será el Portal 2 Y el segundo premio Para una persona distinta Será el Half-Life 2 Así que Entre 500 Habrá dos ganadores Y Bueno Espero que os haya gustado este vídeo Como siempre Dile like favorito Y suscribiros a mi canal Pasadlo a todos vuestros amigos Y demás Y demás Y demás Y demás Para hacer Nalia Youtubera Hasta la próxima Espero veros en el canal secundario A todos Que pronto será Mi canal principal Gracias por vuestro apoyo Os Quiero muchísimo Bueno no os quiero Porque estoy casado Pero si Os aprecio muchísimo Aprecio muchísimo El apoyo y la ayuda Y lo dicho Hasta la próxima Mua 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 Mua